La gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pablo Vicharellano. Buenos días, bienvenida. Agradecerle señora gobernadora el apoyo que ha tenido usted para con la salud. Necesitamos prevenir, pero como bien dice el doctor Unzón, también curar. Curar el alma y curar el cuerpo de todas aquellas personas que se encuentran enfermas. Me da mucho gusto que el día de hoy o mañana quizá ya podamos albergar aquí a todas esas personas que tienen esa enfermedad y que merecen ser rehabilitados y tratados dignamente.